Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologista católico y miembro del movimiento misionero Juan XXIII. Bueno, en esta oportunidad quiero dar una respuesta a un teólogo narcisista que me pide en las redes sociales, dice, quiero pedir al señor apologista católico Elmer Arana el numeral del código de derecho canónico que me sentencia con excomunión en el acto por hacer una reflexión bíblica y teológica de una lámina sobre el parto con dolor de María. Les voy a enseñar el post para que vean que no es ningún invento. Bueno, aquí el super teólogo nos ha venido enseñando que María pues tuvo a Jesucristo realmente con dolor o sea pues contradiciendo así el dogma de la Inmaculada Concepción de María y también lo que es el dogma de la virginidad perpetua de María. Realmente él cita textos del Génesis que aplican a las mujeres con pecado original para inferir que eso aplicaba a María y pues realmente pues cita lo que es Génesis 3.16 que hay una condenación aquí dice a la mujer le dijo multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos con dolor darás a luz a tus hijos necesitarás de tu marido y él te dominará o sea pues aquí hay un castigo de Dios a la mujer entonces aquí pues la iglesia maneja que María está exenta del dolor y de la condenación de Apocalipsis 3.16 y que ella fue concebida sin pecado original pero aquí el super teólogo nos induce a creer que María sí tenía pecado según el Salmo 51.7 la madre pasaba al hijo el pecado dice el salmista y en pecado me concibió mi madre nací pecador entonces esto nos hace pensar o inducir que María pues sí tenía pecado y por eso pues concibió con dolor a sus hijos bueno entonces hace poco también él puso una lámina donde María está teniendo con dolor a su hijo y pues José está a su lado nosotros sabemos que la imagen pues es representación de algo no sabemos creemos firmemente que la imagen no es María pero sí es a la que representa esa imagen entonces él representaba con una imagen el dolor de María del parto y ha causado pues escándalo en lo que es la iglesia o sea hay sisma y aquí pues esto también es condenado por el código de derecho canónico en el numeral 751 entonces ahí en el numeral 751 hay tres figuras está lo que es la herejía que herejía es enseñar lo que la iglesia no enseña por ejemplo la iglesia no define en el dogma si María el parto de María fue con dolor o sin dolor pero el super teólogo dice que sí fue con dolor y que es su posición teológica pero este contradice al magisterio de la iglesia por lo tanto es una enseñanza propia de él en las redes sociales él como figura pública no puede enseñar eso a sus seguidores porque entonces está contradiciendo al magisterio de la santa madre iglesia católica también a los padres apostólicos de la iglesia que enseñaban que María no fue no tuvo dolores en el parto vamos a ver qué nos dicen algunos padres apostólicos San Ambrosio nos dice que María no sufrió dolores en el parto San Agustín el gran teólogo y el gran santo San Agustín nos dice en su sermón de nativitate hablando a la Virgen María madre ni en la concepción se alejó de ti el pudor ni en tu alumbramiento se hizo presente el dolor según San Agustín Cristo pasó como la luz por el cristal a nacer de la Santísima Virgen María San Gregorio de Niza también nos dice que María no sufrió dolores en el parto también Santo Tomás de Aquino dice que María fue exenta de dolor en el parto San Juan de Amaceno nos dice lo mismo y así la lista continúa muchos padres apostólicos dice que María fue exenta de dolor en el parto entonces el parto con dolores castigo impuesto a Eva y a sus hijas por el pecado tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos y con dolor parirás a tus hijos dice Génesis 3 16 pero la Virgen María fue preservada del pecado original y jamás pecó por eso está el dogma de la Inmaculada Concepción de María por lo tanto no tendría dolores de parto ya que estos son consecuencias del pecado María dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre Lucas 2 7 estos actos normalmente ocurren inmediatamente después del nacimiento y es difícil que María pudiese hacerlo hubiese sufrido dolores y la debilidad normal de un parto a un cuerpo humano le hubiera sido imposible la virginidad perpetua de María Santísima María fue virgen antes, durante y después del parto si bien el dogma no define que María diese a luz sin dolor se puede deducir que al ser un parto virginal dejó su cuerpo intacto y no hubieron dolores de parto así que el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto así como la muerte del señor tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios dice San Ignacio de Antioquía en su epístola a los Efesios 19 1 y también a los Corintios el capítulo 2 versículo 8 como vemos muchos padres apostólicos pues nos enseñan que María no sufrió dolores en el parto pero ahora un laico que se hace pasar por teólogo los está refutando y está contradiciendo a los padres apostólicos y está diciendo cosas que la iglesia pues no dijo por ejemplo si nosotros vemos en el Levítico capítulo 12 nos da pues para quien era realmente pues lo que tenía que hacer en el 12 dice lo que era pues la purificación de estas mujeres que iban a tener hijos de un hombre cualquiera de un hombre pecador mujeres también pecadores pecadoras perdón pero María era exenta del pecado original y eso no aplicaba para ella ni tampoco para Jesucristo porque Jesucristo es superior a la ley aunque esto es parte de la ley mosaica María estaba exenta del pecado original y también Jesucristo es superior a la ley dice Levítico 12 1 Yahvé habló a Moisés para decirles habla a los hijos de Israel y diles cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón quedará impura durante 7 días igual que en el tiempo de sus reglas al octavo día será circuncidado será circuncidado el niño pero ella esperará 33 días a la purificación de su sangre no tocará ninguna cosa santa ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación bueno esto era para mujeres que iban a tener hijos cualquiera de un hombre cualquiera pero María iba a tener al hijo de Dios lo que había en María era obra del Espíritu Santo y mire lo que nos dice San Lucas San Lucas capítulo 1 versículo 35 dice contestó el ángel el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán hijo de Dios o sea lo que había en María era obra del Espíritu Santo María iba a tener al hijo de Dios la palabra hecha carne como dice Juan 1 1 y también San Juan capítulo 1 versículo 14 Dios con nosotros Dios se hizo carne pero no era producto de la carne sino era producto del Espíritu Santo y lo que había en ella era santo entonces María no estaba dando a luz a un hijo cualquiera sino estaba dando a luz al hijo de Dios al verbo divino ahora bien que nos dice lo que es la sentencia late que él está pidiendo que yo le explique este es un término realmente latino utilizado en lo que es el código derecho canónico de la iglesia católica que ya pues literalmente quiere decir pena ya impuesta o sea mientras que la excomunión no necesita una amonestación previa las otras dos si el interdicto implica una prohibición de ejercer aunque no de recibir entonces aquí es es una pena que ya está dictada es automática y esto significa automáticamente que ya la sentencia es automática o sea no necesita no necesita pues de un juicio sino que realmente pues es automática por ejemplo el canon el canon a 1398 que es una norma de derecho canónico de la iglesia católica que declara que quien procura el aborto si este se produce o sea si el aborto se concreta entonces incurre en excomunión late sentencia entonces es algo que es automática o sea automática es sin juicio eclesiástico aquí no van a necesitar que el obispo se la dicte o que el papa se la dicte sino que es automática ahora vamos a ver las tres figuras que están dentro lo que es el código derecho canónico en el numeral 751 encontramos la herejía como ya dije la apostasía y también lo que es el sisma entonces herejía es la negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma cuando usted tiene dudas de una doctrina de algo que la iglesia ya lo dictó como dogma y que es doctrina de la iglesia usted incurre y enseña usted incurre en una herejía porque usted es bautizado de la iglesia ahora vamos a ver que es apostasía que es otra la segunda figura que está en el numeral 751 dice es el rechazo total de la fe cristiana pues ahí no incurre él pero en lo que es herejía sí porque está enseñando cosas que el magisterio católico no ha definido y que no lo dice entonces cuando él las enseña a sus seguidores y las hace públicas en las redes él está enseñando herejías porque no es doctrina de la iglesia católica o al menos no es algo que esté definido en el dogma por la iglesia católica y la tercera figura es el sisma que es el rechazo a la sujeción al sumo pontífice o sea la autoridad del obispo de Roma aquí creo que no incurre él en cuanto a negarse a la autoridad pero sí a lo que es la comunión con los miembros de la iglesia o sea con los bautizados todos los bautizados en la iglesia somos el cuerpo de Cristo cuando él hace división cuando él causa sisma entonces está caiendo también en lo que es sisma entonces está condenado por el código de derecho canónico le voy a explicar un poquito más acerca de lo que es late sentencia por ejemplo no tengo manzanas pero tengo fresas bueno si todas las fresas están buenas pero esta está mala como ya vemos está dañada entonces es necesario sacar este miembro del cuerpo y ponerlo aparte para que todo para que no contamine a lo demás esa es sentencia late o sea pues una excomunión automática no necesita juicio no espera una sentencia del obispo ni tampoco del presbítero ni mucho menos del obispo de Roma sino simplemente se saca automáticamente está expulsado es como también que yo tenga maduración o puse en mi cuerpo y necesito reventarlo para que para mantener puro todo el cuerpo eso es sacar al miembro al miembro que hace daño a los demás porque si no saco esto podrido va a pudrir todos los demás que formamos el cuerpo místico de Cristo los bautizados en la iglesia formamos el cuerpo místico de Cristo que San Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18 y entonces esa es la sentencia late es automática así que no espere que yo le dé un numeral específico pero por ahí tiene el cano 1398 que es referente al aborto y pues es lo mismo porque incurre en lo que es pues excomunión late sentencia o sea que es automática sin juicio sin un juicio eclesiástico esa es la sentencia late bueno anoche miraba también algo que él decía y para para justificar lo que era pues poner un argumento acerca de lo que es el dolor de 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 María en el parto y él decía en un debate un compartir con hermano Martín Barrientos y aplicaba lo que era Apocalipsis 12 2 entonces se le olvida a él que Apocalipsis es un género literario que nos habla pues muchas veces de metafóricamente nos habla de simbolismos no se puede tomar literal como lo toman los protestantes entonces el problema aquí del super teólogo es que toma literalmente el Apocalipsis 12 2 y aquí pues cuando dice y esperaba pues dolores de parto la mujer que habla Apocalipsis 12 la señal que apareció en el cielo y se va a lo que es Apocalipsis 2 y pues aquí habla metafóricamente habla de simbolismos y aquí habla del dolor que María tendría pues al pie de la cruz cuando crucifiquen a su hijo y es la profecía de Simeón que usted encuentra en Lucas capítulo 2 versículos 34 y 35 donde Simeón le dice y a ti una espada te atravesará el corazón el Apocalipsis no narra sucesos continuos ni tampoco se escribió para ser interpretado de manera literal esto chocaría pues de frente con Apocalipsis 12 5 que dice vemos que al dar a luz esa mujer a su hijo el hijo subió al trono del padre y pues de esto ser así pues entonces nosotros vamos a decir que Cristo pues no vivió 33 años en la tierra porque fue arrebatado entonces donde están los 33 años que Jesucristo vivió en la tierra entonces choca con el Apocalipsis 12 2 choca con Apocalipsis 12 5 y donde vamos a ver la bestia también saliendo la bestia que nos habla entonces no podemos interpretarla de manera literal cuando estamos leyendo un género literario y me extraña que siendo un teólogo no entienda lo que es la mariología que es parte de la teología católica así que vamos a seguir pues que por eso el sentido de ese pasaje no es literal sino que es metafórico es simbólico sino lo que quiere decirnos que tras morir Jesucristo fue con el padre y está sentado a su derecha como rey de hecho la expresión dolores de parto es muy usada en el sentido metafórico o espiritual en las sagradas escrituras por ejemplo encontramos Romanos 8 22 que el hermano Martín Barrientos pues le hacía ver en este compartir dice porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto o sea aquí menciona dolores de parto luego también vamos a ver lo que nos dice Gálatas capítulo 4 versículo 19 nos dice hijitos míos porque quienes por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto aquí el apóstol Pablo le habla a los Gálatas que él está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros también Jeremías en el capítulo 13 versículo 21 nos dice que dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos no te darán dolores como mujer que está de parto así que no siempre se debe tomar literal dolores de parto y que esto significa que va a dar a luz sino también puede ser simbólicamente un dolor porque falta porque falta algo y en este caso en el caso de María porque iban a crucificar a su hijo y esto usted lo ve en el mismo San Juan que nos explica el apocalipsis el mismo evangelio de San Juan que es el que escribe el apocalipsis también escribe el evangelio y las cartas apostólicas las cartas católicas las cartas universales también es el mismo apóstol que escribe en el capítulo en San Juan el versículo el evangelio de San Juan perdón en el capítulo 19 versículo 25 cuando su madre está sufriendo en ese momento así es que ya le expliqué que es una sentencia late que es pues una excomunión automática así que no me pida un versículo un numeral del código derecho canónico pero ya le di las tres figuras que están en lo que es el numeral 751 del código derecho canónico así que la invitación es cordial y con respeto para que desista de estar enseñando herejías en las redes así que nos unamos a lo que dice el magisterio de la iglesia y no contradecir a los padres apostólicos de la iglesia no contradecir al magisterio de la iglesia sino que realmente pues adherirnos a las enseñanzas que nos da nuestra santa madre iglesia católica así que le invito a reflexionar como hermanos en la fe en Cristo porque somos católicos y debemos enseñar la verdadera fe de Jesucristo que la tiene nuestra santa madre iglesia católica bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús de Jesús